Muy buenas a todos, en este corto vídeo os voy a enseñar a ganar el trofeo Mecha Corta. Se consigue en una de las pruebas de Taskmaster, en concreto la del desafío explosivo donde tenéis que desactivar 3 bombas. Para que os salte el trofeo os tenéis que pasar esta prueba en nivel colosal o definitivo. Esto es por tiempo, si tardáis mucho tiempo no os pasaréis en el nivel 1 y si vais tardando menos tiempo pues en colosal o en definitivo. En este vídeo me lo estoy pasando en colosal, ay perdón, en definitivo, o sea en el nivel máximo, incluso cayéndome al agua. Por lo tanto lo podría haber hecho incluso en menos tiempo, por lo tanto no es difícil de hacer porque si me lo he pasado yo se lo puede pasar todo el mundo. Una vez que os hayan dado las recompensas os saltará el trofeo siempre y cuando os lo paséis en el segundo o tercer nivel de dificultad, que quiere decir en menos tiempo, en el menos tiempo posible. Como podéis ver hay que llegar más o menos cuando falten unos 30 segundos, creo que son 30 en concreto, aquí, 30 en concreto. Y con esto veréis que se superan los 16.000 puntos del nivel definitivo. Pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.